Hola amiguitos, esto es Abilucha Ballarina Juega Ya hice la prueba todos mis bellies, digo, hazlo de amiguitos Y no tienen COVID, aquí está la cumpleañera Vamos a hacer una fiesta con piñatas y todo, como de una fiesta ¿Por qué? Para la cumpleañera Oh, qué bonita Dijo, jugamos, aquí está su baberito y su cumpleaños, yo también Todos estos ¿Todos ellos son sus invitados? Sí Y son... ¡Los bellies! Ahora vamos a cantarles las mañanitas Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida Bebé maría Bebé Feliz cumpleaños a ti Que la muera Que la muera Que la muera ¡Sí! ¡Achú! ¡Ay, no! ¿Quién fue, Abril? No sé Yo vi y fue Betty B Métela a la máquina de virus ¿Y qué? ¡Achú! ¡Achú! ¿Qué? Todos se contagiaron ¡Ay, no! Por eso no hay que hacer fiestas en época de COVID Cada uno se va a ir metiendo Ok Ya sé que es un gran enemigo Pero para ver si tienen COVID ¡Yyección! ¡No! ¡No! ¡Achú! ¡Achú! ¡Tenen COVID! ¡Tenen COVID! ¿A los COVID? ¡Ven que se me atoró! ¡Ay, pudecita! Sí, dale ¡Pudecita! ¡Tenen COVID! Ojalá que todos ustedes no tengan Ya pueden sacarla Ahora van a ponerle su billetción Sí, y la tienes que aislar Ahora vamos a ponerle ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién dolor? ¡Pudecita! Bueno Esta Ya está Ya no la juntes con ellos Sí, porque así no Voy a ir poniendo aquí Tiene que estar en cuarentena Así ya voy a ir Ok Ahora hagas tú, Bobibú Ojalá que tú no te vayas contagiado ¡Ay! ¡Pero que no lo contagie! ¡Ay! ¡No! ¡Iyección, Bobibú! ¡Lo siento! Sí, pobrecito ¡Sí! 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 Ahora vas tú, Cucu, Cucu, Cucu ¡Ay, mamá! ¡Qué nervios! A ver, sentada ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Purecita! ¡Ah! ¡Ah! Se lo estoy haciendo Excelente A ver Bueno Talla Bien Ahora vamos con Esta que ya se me olvidó Su hombre La reina La reina Sí Le quiero tener una coronita Changuitos para que esté bien A ver Esa está bien Vamos a cerrar con ellos Bueno, vamos a seguir con Virus No Esa se ve que está muy Él no tenía que venir a esa fiesta No Tenía que ser responsable Sí, quedarse de casa porque Me dijo su mami que está Está muy enferma ¡Oh! ¡Tambores! Eso sí se ve está mal ¿No? ¿Está bien? Ya está bien Solo tiene gripa Entonces No es coronavirus ¿La secamos con ellos o no? No Esta vamos a poner Sí Esta se va a deber de quedar aquí Ok Tan pobrecita Pero va a tener aguantarse la fiesta Porque si la secamos otra vez Va a contagiar otra vez a todos A ver No está enojada porque nos contagió Así está siempre Papi Papi Vamos a ponerle Êxito Êxito Vamos a poner Êxito Vamos a ponerle Que ya no coma tantos dulces No, ya no coma tantos Creo que ni cabe ella, ¿o sí? Sí, solo la lajera Ni cabe ya No, ella no cabe Que no va a subir, sí Bueno, quizá los dulces Le ayuden a saber que está bien A ver... Ya está Ante la duda, está aislada Bien, bien A ver No, ni... No, ni ves Pero que sí cabe Ella sí cabe Ay, ella está bien No, que se quedaron bien Si se pusieron cubrebocas No ha bajado mi gallo Pusieron Si se cubrebocas De esos Que... Si se... Ya están bien esos Exacto Eh, también ella Él o ella Que es niño o niña Es niña Es niña Ese ya se va a rumir Era fiestas Fiestas Creo que se va a rumir Porque miren su carita Ya se ve que tiene sueño No... No... No ¿Por qué? Ay, no, no, no Por eso debemos de cuidarnos mucho Sí Y los amiguitos Tienen que cuidarse mucho Pobrecito Porque se está ahí plumando Se quedó un perito Y está encerradito Ok Déjenme Y los invitados Están limpios Pero la vertejada Y la hermanita Oh, oh Y no caben en la máquina Tienes que inyectarlos Pobrecitos Oye Amiguitos Quiero que esta ni se va a enterar Porque ya se durmió Esa ni se enteró ¿Y su hermanita? Oh ¿Y esa clase de chillido ¿Qué fue? Es que es un unicornio Sí Ok Y entonces Ahora Continuamos la fiesta Sí Ahora ya se quedó Como solo hay un cupcake Vamos a darle a cada uno Un caramelo Un dulce Ay, que se me cae la mente Todo, amiguitos Bueno Ok Tú Te toca unas gomilonitas Bueno Estas te las comes mañana Porque no sé si quieras Porque estás Ya estás dormido Así te colocaron Estas porque te ves Que eres mayor Y a todos Como ya no tengo Un gomitas Vamos a darle Un chocolate Eh, que rico Allí está el tuyo Cucu Cucu Tuyo Aquí te voy a dejar Cucu Cucu Doni no Ojalá que tú Con tus rinces Ya te pongas feliz Ay, por supuesto Que te voy a dar uno a ti Y otra caramela Tú Aquí te voy a dar dos Por la buena portada Que te has portado ¿Y la hermanita? ¡Claro! ¿La debemos de dar uno a los mocos o no? Sí, pobrecito Sí Yo creo que ya lo puedes traer Porque solamente tenía gripa Sí, solo tenía gripa A ver, ya puedes venir Pero sigue teniendo mocos Pero no importa Sí A ver Ahorita son más Mira Ahí Y Es tuyo Ok Es tuyo ¿Cómo se dice? Bueno, aquí ya la vamos a dejar Y Cómenselo Tanda y Metara Se come Tu Cucu Ok Ok Tiene lo mí No, no tiene Bueno Creo que ya es hora De la piñata Sí Piñata Bueno Ahora es hora piñata Por uno Por uno Una Dos Qué bonita Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Con la cabeza No Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ahora Ahora y Ya lo pegué 3 veces ¡Ahora voy yo! Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. ¿Me dan otras 5 oportunidades, amiguitos? Sí. Dale, 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 no pierdas el pino. No cantemos. ¿Qué pasó con una cantada? No, que no cantemos. Sí, dime, pero no tan rápido. ¡Ah! Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Esa niña es muy tonta, es muy tonta, se parece a su papá. ¡Oh! Ehh…. ¡Qué nervios! ¡No dulces! ¡Ha cayeron en la caja! ¡Que ha está! ¡Ahhh those dulces! ¡ Ruins! Mes … ¡Muchos! Aquí está mi favorito. Sí, ¿verdad? Te encantan esos chocolates. Aquí está otro. No, no, no. Me confundí con este. Me lo voy a... ¡Qué rico! Sí, me lo voy a comer todo. Día a día, porque es solo un día. Bueno, amiguitos, ojalá que les haya gustado este video de la fiesta de mi hijita. ¡Qué bonita fiesta! No se coman muchos dulces solo un día. No. Váyanse comiendo día por día dulces. Exacto. ¿Por qué te va a doler la barriga si te comes uno solo un día? Suscríbanse, denle like y recuerden que no vayan a fiestas si están enfermos. Así es. Ojalá que les haya gustado este video. ¡Bye! Bye.